Buenas noches, mi nombre es Sergio Brandán, el profe de computación. Y en este caso vamos a ver cómo vamos a realizar nuestra actividad. Vamos a jugar armando un rompecabezas. Aquí está todo detallado lo que tenemos que hacer. Dibujamos primero en una hojita la computadora. Después la pintamos con el color que quieras. Después agarramos una tejerita y empezamos a recortar en seis partes. Pueden ser iguales o no. Vamos a mezclar todas las partes y después de esto tenemos que encontrar las piezas para poder armar la computadora como había quedado anteriormente. Y ahora una vez que terminamos eso le sacamos una fotito y lo enviamos a la seño. Para que la seño después lo mande al profe o al grupo que corresponda. El trabajo terminado quedaría obviamente la computadora armada de esta manera. Bueno papis, nenes, les mando un beso grande y ojalá nos veamos pronto. Chau chau.